Música Llevamos desafiando la prohibición de viajes a Cuba de parte del gobierno de los Estados Unidos hacia los puertorriqueños por ser Puerto Rico, una colonia de los Estados Unidos En esta ocasión venimos en un momento muy especial Es el 70 aniversario del ataque del cuartel Moncada y vamos a estar participando en los actos del 26 de julio Además, el 25 de julio, que se cumplen los 125 años de elevación yanqui a Puerto Rico vamos a estar reafirmándonos como nación puertorriqueña Acabamos de arribar desde Puerto Rico con un grupo de más o menos como una quincena de personas que vamos a estar integrándonos al junte de brigadas en Santiago de Cuba y vamos a estar visitando diferentes provincias y vamos con la misión de llevar diferentes donaciones a niños a escuelas y también a centros de salud Así que igualmente estaremos haciendo trabajos voluntarios Creo que vamos a darle experiencia nueva a nuevos brigadistas y a otras personas que vuelven de otras brigadas que han mantenido su compromiso firme con la revolución y en contra del bloqueo ¡Uva sí! ¡Uva sí! ¡Aquí no! ¡Uva sí! ¡Lo que no! ¡Uva sí! ¡Lo que no! CC por Antarctica Films Argentina